Les va a hacer una dulce melodía, disfrútenla. Buen aplauso para el Caucho. Bueno, en esta ocasión va a cantar Diego de Páquez con nosotros de Aguante Bonavena. Vamos a hacer un tema nuestro, como les dije, se llama Compañero y se lo dedicamos para todos ustedes, de parte Toyucero. Compañero y se lo dedicamos para todos ustedes, de parte Toyucero. Compañero y se lo dedicamos para todos ustedes, de parte Toyucero. Compañero y se lo dedicamos para todos ustedes, de parte Toyucero. Compañero y se lo dedicamos para todos ustedes, de parte Toyucero. Compañero y se lo dedicamos para todo ustedes, de parte Toyucero. Compañero y se lo dedicamos para todos ustedes, de parte Toyucero. Compañeros y se lo dedicamos para Alberto Bonavena. ¡Gracias! Mientras la vida transcurre, la música sigue sonando Y aun con paciencia y octavos, nunca falta un pate amargo Recito y agradezco en estos unidos versos Cuando guste y necesite, un hermano a ti te ofrezco Pase amigo, un hermano, compañero de rutas Y en el canto metalero, nuestro auriculo se ha unido Para vos compañero, que compartimos tantas cosas Para vos está dedicado ¡Gracias! Muchas gracias Una madre, una compañera de la mía Una madre de la familia Muchas gracias Un aplauso pido para él, por favor Vamos a hacer el último tema nuestro Vamos a invitar a Jeremías Cantante de Distinto DC ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!